Se que no me dices la verdad, cuando nos miramos en silencio Te conozco bien, si quieres marcharte nada puedo hacer Qué difícil forma de querer, no sé qué hacer, no sé Dime, cuál es la razón, dime, no me pidas perdón Nuestro amor se terminó Dime, nada puedo hacer, mientes, no sabes querer Me tocó perder Ahora me pregunto qué pasó, si lo nuestro solo es un error Me duele el corazón Si quieres marcharte nada puedo hacer Qué difícil forma de querer No sé qué hacer, no sé Dime, cuál es la razón, dime, no me pidas perdón Nuestro amor se terminó Dime, nada puedo hacer, mientes, no sabes querer Me tocó perder Me tocó perder Dime, cuál es la razón, dime, no me pidas perdón Nuestro amor se terminó Dime, nada puedo hacer, mientes, no sabes querer Dime, nada puedo hacer, mientes, no sabes querer Me tocó perder Me tocó perder Dime, nada puedo hacer, mientes, no sabes querer Me tocó perder Me tocó perder Me tocó perder